Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas. Yo lo que os voy a hablar durante los próximos 35 minutos, intentaré que sea más corto para que tengamos tiempo para resolver más dudas. Es de tres principios básicos y muy generales, pero que son claves para el éxito de cualquier negocio y de cualquier actividad realmente que busque influir en el comportamiento. Y vais a ver que en cierto modo son contraintuitivos y ahí radican su importancia, porque nuestro comportamiento es bastante más contraintuitivo de lo que pensamos y en muchas ocasiones son pequeñitos detalles aparentemente relevantes los que determinan nuestras decisiones y nuestras acciones. Especialmente en la sociedad digital en la que vivimos, donde estamos petados totalmente sobre dosis de información por aquí, sobre dosis de estimulación por allá, bombardeo de publicidad, simplemente nuestra cabeza no puede voltear. Entonces lo que hacemos es básicamente filtrar información. Un filtro determina qué información pasa, qué se queda afuera y de la que pasa otro determina que le hacemos caso y a qué no le hacemos caso. Entonces nuestro objetivo realmente es entender cuáles son estos filtros para que podamos diseñar mejores productos, mejores comunicaciones, mejores intervenciones, de tal manera que estas capten atención de nuestros clientes y les hagan ver que efectivamente lo que ofrecemos pues es lo que satisface sus necesidades. Y hasta aquí estamos todos de acuerdo. El problema comienza en el modo que tenemos de aprobar esto, porque seguimos con esta idea de que como somos el ser racional por excelencia, si le decimos a alguien qué es lo que tiene que hacer, por qué debería hacerlo y los beneficios de ello, pues se actuará de la manera esperada. Dicho de otro modo, si le ofrecemos lo mejorcito, lo más bonito, lo más barato, ya tendremos ganado a este cliente. Pero solo tenemos que observar nuestro comportamiento en cualquier área de nuestra vida para ver que no siempre es así. No siempre actuamos con respeto a la información que tenemos, no siempre actuamos del modo más lógico beneficioso y en ocasiones ni siquiera actuamos con respeto a lo que queremos hacer. Traducido al mundo del consumidor, no siempre compramos el mejor producto, ni el que es mejor para nosotros, ni aquel que queríamos comprar. Y esto no quiere decir que estemos como cabras, lo que quiere decir es que más allá de los factores racionales, hay otros factores que están incluyendo nuestro comportamiento. Y no podría ser de otra manera, porque no tenemos la capacidad de analizar con detalle todo lo que nos rodea y ni siquiera sería adaptativo. Yo si estoy en la jungla y me sale un tigre, yo no quiero analizar si ese gatete enorme con cada malas pulgas me va a atacar. Quiero estar corriendo y luego ya miraré si era un tigre verdad o estoy equivocado. Bueno, estaba equivocado. Pues esto es precisamente lo que lleva haciendo nuestra cabeza durante toda la historia para garantizar nuestra supervivencia. Lo que hace es utilizar una serie de procesos automáticos que renuncian a la complejidad del mundo y que nos permiten tomar decisiones rápidas y sin esfuerzo, de tal manera que cuando se dan determinadas condiciones nos predispone a actuar de una manera u otra, que no siempre es la manera más lógica. Tenéis que pensar en esto como un piloto automático que utilizamos por ejemplo cuando vamos a comprar un ventilador. No voy a ponerme a analizar todas las características de todos los ventiladores. Le pediré ayuda al dependiente, miraré cuáles están de oferta, cuáles son los más vendidos. ¿Estoy más segura que vaya a comprar el ventilador que es mejor para mí? No, pero me facilita muchísimo tomar esta decisión. Pues el tema es que estos procesos que llamamos sesgos jurísticos fueron tan importantes para nuestra supervivencia que están influyendo hoy en día, todas y cada una de las decisiones que tomamos y lo hacen sin que nos dimos cuenta. Esto tiene una implicación importante, que si seguimos centrándonos únicamente en el mensaje de lo bueno, bonito, barato, haciendo apelaciones racionales, nunca vamos a tener un impacto significativo en el comportamiento, porque están estos procesos intermedios haciendo de las suyas. Pues estos procesos automáticos son los filtros de los que hablábamos antes y son los que las grandes empresas conocen y utilizan para tener un éxito tremendo e incluso para conseguir que la gente haga auténticas burradas como dormir en la calle para comprar un teléfono. Nosotros no queremos conseguir esto, lo que queremos es entender cuáles son estos filtros, nuestros procesos, cómo funcionan y bajo qué circunstancias, de tal manera de que podamos realizar mejores diseños, mejores productos y mejores servicios. Pues bien, si no responden aspectos lógicos, ¿a qué responden estos procesos? Pues las ilusiones ópticas nos dan una analogía muy buena. Entonces, aquí claramente se ve que hay dos cuadros que son de distinto color, ¿verdad? Sin embargo, cuando retiramos el contexto, ¿qué es lo que pasa? Que estábamos engañados. Y quiero que veáis lo que pasaba aquí, que es que elementos aparentemente irrelevantes del contexto nos estaban haciendo ver dos elementos idénticos de manera distinta. Y aunque racionalmente sepamos que esto es así, ¿cuándo traemos de vuelta el contexto? La ilusión vuelve y no la podemos controlar. Y esto es una analogía maravillosa de cómo funciona nuestra mente. En función del contexto físico en el que encontremos, del contexto social, de la información que nos hayan dado, de cómo nos encontremos, se van a activar unos heurísticos, unos sesgos u otros y van a hacer que veamos una misma situación de una manera u otra, que la evaluemos de una manera u otra y que tomemos una decisión u otra. Y esta es la primera idea que quiero que tengamos en mente, ¿vale? Que no hay nada que exista en un vacío, todo existe en un contexto. Y nada tiene un valor intrínseco, todo tiene un valor atribuido en función de ese contexto, ¿vale? Y un ejemplito para bajar esto un poco y hacerlo más tangible es que los médicos recomiendan más una misma intervención si la presentamos como un 90% de probabilidades de éxito que como un 10% de probabilidades de fracaso. La estadística es exactamente la misma, nada más que el modo en el que presentamos la información activa diferentes procesos y cambia la decisión de las personas. Y esto es lo que nos interesa a nosotros, precisamente. Que el modo en el que presentamos un producto, el modo en el que contextualizamos un servicio, más que el propio producto o el servicio en sí mismo, es lo que tiene un impacto desproporcionado en los clientes. Así, nuestro papel como digital designers es tomar esta materia prima, que es lo que nosotros ofrecemos, y darle forma para que encaje con los filtros que utilizan nuestros clientes para percibir el mundo y que así puedan ver el valor potencial de lo que ofrecemos. O dicho de otra manera, menos pomposa. Tenemos que entender cuáles son los sesgos y los heurísticos que están influyendo en nuestros clientes y diseñar en base a ellos. Bien, ¿y esto funciona? Ah, pues sí, tenemos datos. Los dos primeros datos son de un informe de McKinsey de hace unos años, que mostraba cómo las empresas que utilizan Gibral Design aumentan o tienen un 85% más de venta que sus competidores, casi los duplica, y tienen un 25% más de margen producto. Un caso más cercano es el que tenemos nosotros en Bitcoin, que tenemos un retorno de inversión de 10 a 1 en experimentación. Es decir, por cada euro que invierten nuestros clientes en que experimentemos, le damos un retorno de 10, lo cual es un resultado muy, muy, muy bueno. Entonces, no es de extrañar que las grandes empresas no solo apliquen de manera activa a Gibral Design, sino que incluso tengan equipos de Gibral Design trabajando para ellos, ¿vale? Y bueno, teniendo en cuenta esta contextualización, que me he extendido un poquito, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver tres cositas generales. La primera, la importancia de los puntos de referencia. Cómo los puntos de referencia que tengamos sesgan nuestras percepciones y veremos lo frágiles que son y cómo cambian rápidamente. Después veremos la importancia de la incertidumbre. La incertidumbre en el mundo digital es uno de los principales motivos que nos tiran las conversiones. Y por último, veremos la importancia del timing. Es decir, en el momento en el que comunicamos, en el momento en que hacemos una intervención, puede marcar la diferencia. Así que vamos a empezar con el primer punto y con un ejemplito tradicional. Imaginaos que os cuentan que dos de vuestros amigos se han peleado. Estos son vuestros amigos. ¿Qué es lo primero que haríamos? Preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué se pelearon? Esto lo que viene a decir es que nosotros necesitamos un contexto para poder entender qué es lo que está ocurriendo y poder emitir un juicio de valor. Valorar si en este caso, Miguel Smith ha hecho bien o ha hecho mal. Y en función del contexto que nos den, de la explicación que nos den, nuestra idea cambiará. Básicamente, somos relativos. ¿200 euros es mucho dinero o es poco dinero? Pues depende. Para un móvil puede que no sea demasiado, para una camiseta es muchísimo. Pero si yo estoy acostumbrado a comprar camisetas de 500 pagos, pues me parecerá muy barato. Del mismo modo que considere que alguien ha hecho una excentricidad, depende de cuán excéntrico considere yo a esta persona. Esto lo que viene a decir es que necesitamos puntos de referencia para entender el mundo. Estos puntos de referencia van a guiar nuestra percepción del mismo y de todos los elementos. Y esto es normal. El tema es que vamos a ver que estos puntos de referencia son muy maleados. Y aquí dentro vamos a ver tres procesos que nos van a mostrar cómo pequeños matices cambian nuestro punto de referencia, nuestras percepciones y nuestras decisiones. El primero es la heurística de anclaje y ajuste, que viene a decir que, sobre todo en situaciones de incertidumbre, la primera pieza de información que recibimos determina cómo percibimos la información posterior. Aquí os voy a poner un ejemplo paradigmático que seguro que ya lo conocéis todo, que es la presentación del iPad. Es decir, cuando salió el iPad no había nada parecido, no teníamos ningún punto de referencia concreto para poder comparar. Entonces Apple tenía este poder, presentar el punto referente. Y lo hizo muy bien. Dijo, oye, el precio de este producto es 999 dólares, no mil mil, 999. Pero como queremos que todo el mundo acceda a esta tecnología maravillosa, pues lo vamos a dejar en 499. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que este 999 actúa como un ancla. Y de repente, 499 dólares, ya no son 499 dólares. Son la mitad de 999. Por lo tanto, un precio que de manera aislada nos podría parecer muchísimo, ahora nos parece una ganga porque nos sale a mitad de precio. Y esta es la típica estrategia, ¿no? Que se utiliza siempre que nos venden algo rebajado y nos ponen el precio original. O porque en las negociaciones siempre se suele hacer una demanda mucho más alta de la real para que después nuestra demanda real parezca más aceptable. Pero esto lo conocéis todos. Entonces, ¿tenemos evidencia científica de que esto influye en nuestro comportamiento? La tenemos. En el nuestro e incluso en el de los expertos. Esto es un estudio que se hizo con expertos del mundo inmobiliario, a los que se les mostró una casa y se les pidió que la tasasen, es decir, que dijesen cuánto vale esa casa. Pero antes de eso lo dividieron, o sea, los dividieron en cuatro grupos. Y a cada uno de ellos le dijeron, oye, pero antes de hacer la tasación, ten en cuenta que el precio de venta sugerido por el constructor es de, a un grupo le dijeron de 119.000, a otro de 129.000, a otro de 139.000 y a otro de 149.000. Lógicamente, estas cifras no deberían afectar en absoluto a la tasación de los expertos inmobiliarios. Ellos son expertos y deberían determinar el valor de la casa en función de los aspectos objetivos de la casa. Pero como ya os imagináis, estos no fueron los resultados. Lo que vieron es que había una relación directa entre el precio de venta sugerido y la tasación promedio. El grupo que había recibido el precio de venta sugerido más bajo hizo una tasación más baja que el resto de los grupos. Y el que recibió el precio de venta sugerido más alto hizo una tasación más alta. Dicho en términos de lo que estamos hablando, el precio de venta actuaba como un ancla a partir del cual los expertos empezaban a estimar el precio. Si este precio, si este ancla era alta, hacían estimaciones más altas, si era baja, estimaciones más bajas. Y lo que es más interesante de este estudio es que el 83% de los expertos dijeron que su tasación no tenía nada que ver con el ancla. Entonces estamos viendo cómo es un proceso muy poderoso que influye incluso en expertos sin que nos demos cuenta. Y si pasa esto con expertos, diréis, ¿qué va a pasar con el resto de los mercados? Pues que anclas totalmente aleatorias afectan hasta lo que estamos dispuestos a pagar con un producto. Esto es un estudio muy típico también, un típico que hizo Dan Ariely, donde le pedía a sus estudiantes que escribiesen los dos últimos dígitos del número de seguridad social. Y después les pidió que empujasen por una serie de productos. Y lo que veo es que a medida que iba aumentando el número que habían escrito, aumentaba la cantidad de dinero que estaban dispuestos a pagar por determinados productos. Esto solo se daba en los casos de productos que no sabemos muy bien cuánto va. Si es una cerveza no va a funcionar tan bien. Pero lo que quiero ver es que cómo información totalmente irrelevante se nos ancla en la cabeza influye en lo que estamos dispuestos a pagar por un producto en la valoración del mismo. Y el anclaje no solo son números, ¿vale? También puede adoptar diferentes formas. Por ejemplo, a nivel de intervalo. Aquí tenemos dos opciones para donar dinero para una causa benéfica. Y en el primer caso, es mucho más probable que donemos 50 dólares o una cifra aproximada que en el segundo. A pesar de que en ambos podemos escoger la cifra que queremos donar, en el primer caso, el intervalo de anclaje es diferente. Es mucho mayor que en el segundo. Por lo tanto, estas cifras van a actuar como anclas y van a afectar a lo que estamos dispuestos a pagar. Y hay evidencia de esto en un experimento que me encanta, que se hizo para reducir el gasto en apuestas deportivas. Concretamente se hizo con B365, creo que era en Gran Bretaña. Vosotros sabéis que cuando la gente apuesta, puede escoger un límite de depósito diario. De tal manera que me pongo el límite en 300 euros y no puedo gastar más al día. Es un mecanismo de autocontrol. Entonces querían ayudar a reducir el gasto poniendo un límite de depósito diario más bajito. Y lo que vieron es que el desplegable para escoger cuál era tu depósito o límite de depósito diario iba de las 5 libras a las 100.000. Y esto es una barbaridad. Entonces dijeron, ¿qué pasa si reducimos el intervalo? Y ponemos de ancla superior 250 libras y que luego yo se escoja. Los resultados fueron buenísimos. Se redujo a la mitad el límite de depósito diario. Por lo tanto, vemos que este principio no simplemente funciona para ayudar a promover unos comportamientos, sino también a nivel de prevención. Pero lo que me interesa ahora, y es donde vamos a ver los maticillos, es a nivel de suscriptores. Porque recopilando, los puntos de referencia que tengamos van a determinar cómo percibimos la información posterior. Y nosotros, al menos que estemos vendiendo productos de ultralujo, nos interesa que nos perciban como baratos o no caros. Es decir, que ofrecemos un buen servicio a un precio muy competitivo, entonces decimos, oye, pues ponemos el precio de las inscripciones de menor a menor. Digo, perdón, de menor a mayor. Y esto es totalmente lógico. Pero, el principio de anclaje nos dice que es un error. ¿Por qué? Porque no estamos potenciando el valor percibido de 29. Y de hecho, este 29 está haciendo que las demás opciones parezcan mucho más caras de lo que son. Sin embargo, si invertimos el órgano, y el 199 actúa como ancla, estamos potenciando el valor percibido de 99 y de 29. Y de hecho, lo que estamos haciendo es favoreciendo que la gente que realmente quiere suscribirse a esta opción, realmente vea o por lo menos no tenga una barrera para hacerlo. Es decir, estamos potenciando el valor percibido de esta opción. Y esto se puede utilizar en muchísimas más cosas. Por ejemplo, también se ha experimentado con el orden en el que presentamos los ítems de teniendo restaurante o los productos de bitcoins. Pero aquí quiero que nos quedemos con un detalle. Este esquema, no solamente la probabilidad de que contratemos esta opción, sino también la opción intermedia. Por un efecto que se llama efecto conciliación. No encontré mejor manera de traducirlo. Es el compromise effect. Que viene a decir lo siguiente. Cuando tenemos muchísimas opciones, nuestra atención y nuestras decisiones tienden a ir a los rangos intermedios. Como el ejemplo del ventilador. Me voy a comprar más barato y que te cuide dos días. Y tampoco me voy a comprar uno que me dé masajes. Compraré uno de rango intermedio. Una opción conciliadora. El tema aquí es que esto es totalmente lógico. Pero el tema es que cuál sea la opción intermedia depende totalmente del contexto. Y si cambiamos el contexto, la opción intermedia también cambiará. Y lo que nos dice el efecto conciliación es que tendremos a escoger la opción intermedia independientemente de cuál sea esta. Tenemos evidencia a patadas. Y este experimento es uno muy clásico. Donde a los participantes se les presentaron tres cervezas. Una pequeñita muy barata. Una mediana por un 80. Y después una premium. Llamémosle mucho más cara. Y vemos que la más seleccionada, en el 80% de los casos, fue la intermedia. Otra vez un defecto de conciliación. Pero quiero que os quedéis con esta. Con la premium, la hemos llamado. Porque qué pasa si cambiamos el contexto y eliminamos la opción más barata e introducimos una premium gran reserva. Que de repente, esta opción que se nos escogió en un 20% de los casos, ahora se escogió en un 85%. Y la que se escogía en mayor medida, en el caso anterior, ya no se escogió. Esto es fundamental. Y nos permite entender por qué hay un proceso dentro de Gibraldesign que llamamos arquitectura decisional. Porque podemos cambiar el valor percibido de un producto sin tocar ningún aspecto del mismo. Simplemente cómo diseñemos el contexto. Y este contexto cambia las preferencias de la gente. Y esto también nos lleva a otra conclusión súper, súper importante. Que es con respecto al comportamiento. No tenemos una opción de neutralidad. Por conocimiento o por desconocimiento. Por acción o por omisión. Vamos a estar generando contextos que afectan el comportamiento de la gente. Por lo tanto, necesitamos conocer cómo estamos afectando ese comportamiento si no nos podemos llevar sorpresas. Y así, a modo ilustrativo, una técnica ultramaligna que utilizan muchos grandes almacenes, que es que cuando vas a comprar algo, suelen tener un producto ultracaro, que ni siquiera tienen en stock. Pero que lo que hace es cambiar nuestra percepción de cuál es el punto intermedio y fomentar que gastemos más dinero. El ejemplo más claro de cómo podemos hacer esto es el que hemos visto. Presentamos tres productos, grupos de tres y el intermedio llamará mucho la atención. Pero hay maneras más sutiles y una tiene que ver con respecto a las propinas de Uber. Aquí, lógicamente, por tema de datos, uno podía poner la imagen y el nombre del conductor. Igual, me viene arriba. Pero si os fijáis, aquí la probabilidad de que si vamos a dar propina, demos propina a un euro, es mucho más alta que en este caso, por el efecto conciliación. Pero quiero que os fijáis en lo siguiente, porque el uso de la arquitectura decisional que está haciendo Uber aquí es buenísimo para aumentar el hecho de que nosotros, aumentar la probabilidad de que donemos, no queremos propina, a través de tres principios. El primero es el principio de consistencia, que quiere decir que tendremos a ser consistentes con nuestras acciones pasadas y nuestra manera de pesca. Fijaos que lo primero que nos piden no es que demos propina. Nos piden que valoremos el viaje. Porque saben que si tú lo valoras mal, ya no vas a dar propina. Pero si lo valoras positivamente, que suele ser el caso, una vez que después te piden, si le quieres dar propina, se activa el principio de consistencia. Dices, hombre, si he tenido un buen viaje, tiene sentido que dé propina. Y esto se ve potenciado por el hecho de que este diseño nos hace percibir que la opción por defecto es, evidentemente, dar propina. Y esto se ve afectado por dos sesgos. El primero es el sesgo del status quo, que es nuestra tendencia a actuar por inercia y a seguir según las opciones que nos vienen dadas. Pero también activa cierto sesgo de influencia social, ya que nos hace pensar que esta opción por defecto es la acción más común y que la mayoría de la gente suele donar. O, perdón, con donar, suele dar propinas. Esto es lo que llamamos una norma social. Teniendo en cuenta nuestra naturaleza social, nos vemos tremendamente influidos por el comportamiento de los demás. Lo sabéis ahí como en Amazon con las reviews y todo esto, pues influyen los otros. Y luego, por último, hacen otro uso del status quo, que es el hecho de que, aunque podamos introducir el importe que queramos, que nos pongan estas tres opciones va a ser muy probable que escojamos una de ellas y, por el efecto de conciliación, a lo mejor la de una. Entonces vemos que es un uso muy, muy, muy inteligente de digital design y que aumenta la probabilidad de que donemos a lo menos que nos caiga mal lo más que el conductor, ¿vale? Entonces, recapitulando y volviendo a lo que hablamos antes de las suscripciones, que son los detallitos, ahora entendemos por qué este esquema promueve que se escoja la opción intermedia. Si solo tuviésemos dos, seguramente iríamos a la opción más barata. Es lo que solemos hacer. Pero al introducir una tercera opción, nos dicen, bueno, pues ni una cosa ni otra la opción intermedia está. Pero ahora, imaginemos que yo realmente de la opción que más me voy a beneficiar es la de 199, es la que me gusta, pero la percibo como demasiado caro. ¿Hay algún principio que realmente potencie que yo escoja esta opción? Pues sí, y la respuesta la tenemos en el CIN, concretamente en las palomitas. Llevo mil años sin ir al cine, ¿vale? Pero antes recuerdo que eran más o menos así. Teníamos unas palomitas pequeñitas por X, unas palomitas medianas muchísimo más caras, y luego unas palomitas grandes por un poquito más de precio. Y si sois como yo, diríais, pues nada, esto vale la pena comprarme la grande. Y al final lo que hago es gastarme más dinero y acabo con un pacho de cojones. Esto es lo que llamamos el efecto señuelo o la dominancia simétrica, ¿vale? Que viene a decir lo siguiente. Cuando tenemos dos opciones y cada una de ellas es claramente superior a la otra, en algún aspecto, si introducimos una tercera, ligeramente peor que una de estas, la que es claramente superior es la que tendremos a escoger. Y después de este galimatías, os lo muestro visualmente para que se entienda, ¿vale? Imaginad que tenemos dos opciones. La opción grande es claramente mejor a nivel de cantidad y la opción pequeña es claramente mejor a nivel económico. Entonces es muy difícil decidir entre ambas. Unos dirán, oye, pues tengo hambre, prefiero comer, y otros dirán, voy a ahorrar. Pero en el momento que introducimos esta opción, introducimos el señuelo, nuestra atención se centra en estas dos opciones porque sí que son súper fáciles de comparar y es súper fácil ver que hay una que es claramente mejor a la otra. Entonces lo que hace este señuelo es aumentar el valor percibido de la acción superior y aumentar la probabilidad de que lo compren. ¿Tenemos evidencia científica de esto? Sí. Y también os pongo una que es clasiquísima. Es un ejemplo del año de la patata de la suscripción esa de economista, ¿vale? Entonces vemos que hay tres opciones. Por 59 dólares tenemos la opción online, por 125 la opción impresa y por 125 también la empresa y la web. Entonces, claramente, la opción impresa no la va a comprar nadie, la mayoría de la gente compra la más completa y unos poquitos cogen la economía. Y entonces decimos, oye, ¿por qué está esta opción aquí? ¿Qué sentido tiene? Pues tiene sentido de que en el estudio que hicieron, cuando la quitaron, ves cómo las preferencias cambiaron. De repente, lo que decíamos antes, vamos, la opción más barata es la que escoge más gente. Y esto es súper importante porque elementos aparentemente irrelevantes como esta opción tienen un gran peso en el sentido de que le estaban haciendo ver a los clientes que la opción completa realmente es la que más les compensaba. Y en el momento que tendemos a eliminar esta opción, que es lo que solemos hacer cuando algo pensamos que no vale para nada lo eliminamos, lo que está haciendo es que pierdan todos. The Economist pierde suscriptores y los suscriptores pierden un pago más completo. Y esto es importante. De hecho, hace un mes o mes y medio le pasó a una compañera mía de Vigo y precisamente esto. Un cliente quería eliminar una de las opciones que había porque nadie las cogía. Ya fue corriendo armada a quemada de esta evidencia diciendo, por favor, no lo haga. Entonces, simplemente por verlo de una manera más visual y no tan agresiva como la anterior, aquí tenemos unas suscripciones, 19 al mes, 133 al año y 190 de por vida. Entonces, el tema es que si yo estoy centrado por el efecto conciliación, quizás, a los 133 al año, digo, ostras, que por un poquito más lo tengo de por vida. Por lo tanto, aumenta la probabilidad de que escoja esta opción. Sin embargo, por lo que vimos de efecto anclaje, quizás estaría mejor que le diese la vuelta. Pues esto es un pequeñito resumen de cómo el contexto, a través de los puntos de referencia, se podría hablar de muchas más cosas, nos influye. Y hay muchas más cosas que podríamos comentar, como, oye, ¿cuándo utilizar un ancla alta o un ancla baja? O que el hecho de que las ancas no solo son numéricas, también son conceptuales, da la importancia de que siempre tengamos al inicio una propuesta de valor súper, súper potente o el tema de dónde poner el precio con respecto al colectivo. Entonces, estos son aspectos que tienen un impacto muy grande en el comportamiento. Y ahora, de manera muy rápida para terminar, los otros dos puntos. El tema de la incertidumbre. Hay un sesgo que se llama a ver si no hay a la ambigüedad, que básicamente dice que preferimos pequeñas recompensas certeras a grandes recompensas inciertas. Dicho de otro modo, no soportamos la incertidumbre. Si lo paramos a pensar desde un punto de vista de la supervivencia, un entorno incierto es un entorno impredecible y un entorno impredecible puede ser un entorno peligros y no nos gusta nada. Esto se traduce en que el mundo digital, si hay algún producto o algún servicio que nos genera dudas, que no está claro o lo que sea, lo vamos a dejar rápidamente y nos vamos a la competencia. La incertidumbre es, de hecho, uno de los principales motivos por los cuales se nos caen las conversiones. Entonces, tenemos que tenerlos muy, muy, muy en cuenta. Y, bueno, aquí hay muchas maneras en las que se puede abordar la incertidumbre. Yo os puse aquí dos ejemplitos que me parecen muy buenos de cómo se aborda a nivel de darse de alta en un producto y a nivel de venta. Vale. Cómo no, no podría faltar Netflix. Netflix siempre está en todos los temas de digital design. Pero es que Netflix entiende perfectamente cuáles son las incertidumbre que surgen a la hora de darte de alta en un proceso de prueba gratuito. Y las aborda desde el minuto cero. Fijaos, cancela cuando quieres. Siguiente paso. Sin compromisos, cancela cuando quieras. De nuevo, en el tercer puntito, cambia de plano cancelado cuando quieras. Una de las principales dudas es esta. Yo a lo mejor quiero utilizar unos días necios pero no quiero pagar. Y ya me está resolviendo hasta ahora. Sin embargo, aquí hay un tema y yo juraría que antes lo hacía y a lo mejor están haciendo un maybe test. Es que Netflix podría aquí aprovechar para resolver la otra duda tremenda que siempre nos entra con las pruebas gratuitas que es, oye, y me van a avisar de cuándo me van a cobrar porque muchas veces que yo lo he hecho y que paso a darme de alta porque me voy a olvidar y me van a cobrar. Entonces, podrían aprovecharlo aquí y decir algo tipo que avisaremos dos días X antes de finalizar el periodo gratuito porque Netflix sí que te avisa de esto. Y entonces, ya lo estarían haciendo muy completo. Y por último, otra vez de nuevo en el check-out, cancela online cuando quieras. Y como guinda para reforzar este tema de incertidumbre, utiliza otros dos procesos que tienen que ver con el control percibible y la ilusión de elección. Es decir, cuando percibimos que estamos eligiendo algo que tenemos control sobre la situación, nos sentimos más tranquilos, nos sentimos más seguridad, que es lo que está buscando en el click aquí de Chile, estate tranquilo. Y además, también lo hacen a través del priming. El priming hace referencia a que nuestra mente es una mente asociativa. Entonces, cuando presentamos un estímulo, toda la información relacionada con él pasa a un primer plano de procesamiento de la información y tiene un mayor peso en cómo percibimos las cosas. Entonces, el tema de que te digan, oye, seguridad y tranquilidad realmente ya está reforzando todo lo que hizo la empresa hasta ahora y básicamente hace que este proceso de onboarding sea maravilloso. Entonces, esto con respeto al onboarding, pero, ¿cómo podemos abordar en un contexto de incertidumbre de venta tan importante como el de la ropa online? Uno de los principales motivos por los cuales caen los clientes a la compra de ropa es porque no saben si les sirve la tarea. Y esto, lo vi en un artículo y no sé si es que en España no se implementó o ya se ha dejado de implementar, pero de manera ilustrativa me parece buenísimo. ¿Qué es lo que hacía Zara? Pues básicamente para reducir esta incertidumbre. Calcula tu tal. Dime cuánto mides, dime cuánto pesas, qué quieres que te quede más justo, que te quede más flojo, que te quede perfecto. Otra vez aquí, control percibido. Escoge tu figura y luego la guinda ya la hacen con las normas sociales que hablábamos antes. Oye, la gente que tiene unas características similares a las tuyas han escogido la talla esa y el 83% no la han devuelto. Porque sabemos que el comportamiento de los demás también reduce mucha incertidumbre. De hecho, si entras en Amazon te ayuda mucho a determinar qué productos son buenos o no, los que tienen muchas valoraciones y los que tienen muchos comentarios. Y esto me parece brillante. Y de hecho, encontré por ahí una empresa que se dedica a vender este tipo de software a e-commerce y traen unos datos sobre este tipo de servicio. Disculpadme. Que es que hay un 50% de mejora en los ratios de conversión, se reducen las devoluciones en un 15% y aumenta un aumento medio del ticket del 6%. Estos resultados son buenísimos. Por lo tanto, la incertidumbre debemos tenerla muy en cuenta porque como vimos al principio, normalmente solemos mostrar las potencialidades de nuestros productos, mostrar las ventajas y no pensamos en el peso que tienen de lo que está ausente. Aquellas cosas que pueden surgir como dudas en nuestros clientes y que nos pueden tirar las conversiones. Esto es fundamental. De hecho, si os fijáis en Uber, la propuesta de valor de Uber es jugar con la incertidumbre y reduce la incertidumbre de unos modos pero increíbles. Y nosotros también lo tratamos muchísimo. Hemos hecho varios experimentos donde cambiando solo el copy de un call to action, en algunos casos un par de copies más para reducir la incertidumbre, tiene un impacto económico descomunal. Entonces, tener esto siempre muy en cuenta. Y para terminar, el tema del timing. Aquí tenemos que pensar que, aunque parezca contraintuitivo, a veces las barreras pueden ser palancas. Y debemos entender el tema de fricción, que hace referencia a cualquier elemento que básicamente reduce la probabilidad de que llevamos a cabo la conducta esperada. Y un principio básico de general design es, ponlo lo más fácil posible, porque una barrera pequeñísima aumenta la probabilidad de manera desproporcionada de que no actuemos. Entonces, todo paso que no sea necesario, elimínalo. Toda información que no sea necesaria, elimínala. Toda imagen, ¿vale? Sin embargo, no siempre podemos eliminar todas las fricciones. Hay fricciones que son necesarias, como por ejemplo, pedirle el mail a un cliente o pedir que activemos las notificaciones, que estamos saturados. Entonces, el tema aquí es pensar cómo podemos hacer que esto no se perciba como un coñazo y se perciba realmente como un servicio y que me está haciendo hasta un favor. Para esto debemos tener en cuenta que hay momentos en los que las personas estamos más receptivos a determinadas cosas que otras. Y si utilizamos bien en ese momento podemos conseguir esto que hemos hablado. Y aquí os pongo dos ejemplos que me pasaron a mí. Esto, no recuerdo la página web ya del mal humor que me entró porque entré a leer un artículo y lo primero que me aparece es un pop-up que ocupa toda la pantalla pidiéndome oye, dame tu mail, dame información. Básicamente, hazme un favor, esfuérzate sin que yo te haya mostrado nada y sin que tú sepas si vale la pena que te estoy ofreciendo. Automáticamente cerré y no volví a esta página. Comparémoslo con Justi. El otro día me descargué la aplicación para pedir de comer y Justi te escoge el momento idóneo para pedir que actives las notificaciones que es una vez que has comprado ya y estás esperando confirmación. Entonces, esto es totalmente coherente y contingente a una acción que yo he realizado. Me está ofreciendo un servicio que a mí me interesa que es saber qué pasa con mi pedido. Básicamente, no se está reduciendo ni incertidumbre y además utiliza un principio que llamamos el reasons why que es básicamente cuando te da un motivo para hacer algo aumenta la probabilidad de privadas. Básicamente, quieres activar tus notificaciones para poder recibir actualizaciones de seguridad. Y yo digo, pues sí, yo las activé por lo menos. Para terminar, tenemos evidencia científica de que esto funciona. Efectivamente. Y lo tenemos como un caso de LinkedIn. Si os fijáis aquí a la izquierda, LinkedIn antes nos pedía que activáramos las notificaciones cuando estamos navegando tranquilamente y de una manera muy, muy robótica. Oye, LinkedIn te quiere enviar notificaciones. Estas notificaciones pueden incluir alertas, sonidos, iconos y las puedes configurar. Permitir o no permitir. No me está diciendo nada. No me está mostrando el beneficio de activar las notificaciones. Aparte sabemos que las notificaciones de LinkedIn son terribles. Pero es que el otro día conecté con una persona, le di el mensaje de bienvenida y cuando iba a salir me salió este popado diciendo, oye, quiero recibir una notificación cuando Peter, otra vez, responda. Las notificaciones están desactivadas y las arribitas te pueden ayudar a mantener el contacto. De nuevo, timing perfecto. Es contingente con una acción que yo acabo de realizar y que denota mi interés me está dando básicamente un beneficio que es enterarme de esa persona a la que he escrito cuándo me va a contestar. Además, utiliza lo que llamamos el efecto singularidad, el hecho de que mostrarnos la imagen de esa persona aumenta la probabilidad de que digamos que sí y después, por último, utiliza un lenguaje no robótico y más conversacional que sabemos que tiene un impacto también gordito en el comportamiento. Entonces, me puse a buscar si evidentemente había evidencia científica sobre esto y sí. Parece ser que esto aumentó un 500% la activación de notificaciones, lo cual es... ¿Comprado gusanitos, patatas y cosas en una bolsa por ir comprando cosas que si no, para los niños estoy llenando esta bolsa? ¿Perdón? 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 ¿Hola? ¿Se me escucha? Se te oye, se te oye Gonzalo. Ah, vale, perfecto. Pues para terminar, el tema del timing, como decíamos, súper, súper importante. Puede hacer que algo que percibimos de primeras como un problema, pues luego se vea como un beneficio. Esto lo utilizamos nosotros. Hace poco hicimos exactamente esto, una intervención que consistió en cambiar un mensaje, una comunicación a un momento que consideramos clave y tuvimos un 100% de efectividad. ¿Vale? Por lo tanto, esto es súper, súper importante. Vale. Y para acabar, dos apartaditos rapidísimos. Quiero que tengáis en cuenta tres cosas. El hybrid design no es una paracea. Vale, todo lo que se ha mostrado aquí son cosas que se pueden aplicar de manera bastante directa. Pero a medida que se profundiza sobre ciertos procesos, necesitamos hacer un análisis del contexto muy, muy, muy detallado. Porque en función de determinadas circunstancias, hay determinados sesgos que nos conviene utilizar y otros no. o incluso el modo en el que los utilizamos o a lo mejor utilizarlos de manera contraintuitiva. Por ejemplo, las normas sociales de, oye, di siempre que tienes un mogollón de clientes, etcétera. Hay veces que nos interesa hacer lo contrario. ¿Vale? ¿Esto qué quiero decir? Que hay ocasiones que si no tenemos muy en cuenta este contexto, las cosas pueden salir. Y por eso es importante experimentar. Experimentar para saber si lo que estamos haciendo funciona, en qué medida funciona y sobre todo que esto nos sirva para entender mejor lo que hacemos. Y esto nos lleva al último punto. Que si hay una intervención fallida, no nos debemos preocupar porque de ahí sacamos oro. A mí me ha pasado algún experimento que no ha funcionado y darte cuenta de repente que había unas variables que estabas pasando por alto y que fueron determinantes en el éxito del producto. ¿Vale? Donde la intervención. Entonces, a raíz de aquí lo que haces es volver a enriquecer tu visión del contexto, volver a experimentar e iterar. Y por último, a modo de reflexión sentimental, digamos nostálgica, esto va más allá de las conversiones. ¿Vale? Todo por lo que se aplica en Vigibral Design podemos aplicar a cualquier ámbito de la vida porque Vigibral Design es una herramienta para comprender por qué la gente actúa como actúa, por qué comete los errores que comete y cómo podemos ayudarnos a tomar mejores decisiones. Y de hecho, en los últimos años Vigibral Design se está perfilando como una herramienta clave para ayudar a solventar la mayoría de los retos que tenemos. Por ejemplo, reducir el impacto ambiental. Sabemos que la problemática ambiental es un reflejo claro de que lo racional no es suficiente. Y a través de pequeñas intervenciones tanto en Vigüe como entidades públicas y otras consultoras hemos mostrado como pequeñitos cambios basados en eficias del comportamiento tienen un gran impacto a este nivel. también para mejorar para mejorar la salud se han mostrado exitosos en hacer que la gente coma más sano cada más ejercicio en mejorar los diagnósticos por parte de los médicos e incluso reducir la prescripción de antibióticos que es algo que es un problema muy gordo. También cómo producir impacto comunitario. Cómo podemos reducir el vandalismo cómo podemos reducir el crimen cómo podemos hacer que los lazos comunitarios sean más fuertes. Y por último también cómo mejorar nuestras decisiones financieras. Esto por ejemplo en BBVA es algo que tiene muy en boga de todos y se hacen muchas intervenciones en este sentido porque en la medida que mejoremos nuestra situación financiera y tomemos mejores decisiones financieras vamos a mejorar nuestra vida. Y el último punto es súper importante porque a veces nos olvidamos. Esto no va solo de entender cómo se comportan los demás y ayudarles a tomar mejores decisiones sino también en entendernos a nosotros mismos. Podemos entender mejor por qué en ocasiones nos comportamos de manera extraña. Los errores que cometemos de repente dinámicas sociales que no tenían sentido cobran sentido y esto nos ayuda a interactuar mejor y a fin de cuentas a ser mejores personas. Y entonces esto es a lo que debería aspirar y que ir al design ser una herramienta que ayude a hacer del mundo un lugar mejor. Y por eso Rory Sutherland dice que la próxima revolución va a ser psicológica no va a ser tecnológica. Y nada muchísimas gracias ha sido muchísima información creo espero que os haya quedado claro que le hayáis visto la utilidad y cualquier dudita pues bueno ahora mismo encantado de contestar. Muchísimas gracias. Gracias a ti Gonzalo. Hay preguntas por el chat así que prepárate que empiezo. Venga hemos venido a jugar. Claro empezó Estefanía que ha sido quien ha roto el lleno y justo cuando estabas hablando del efecto señuelo bueno para ser más preciso un pelín antes que empezaste a poner ejemplo del cine las palomitas en el cine preguntaba entonces en las aplicaciones de delivery en las que se solicita la propina para el que hace la entrega en el momento del pago de la orden y no una vez recibidos los productos podría decirse que no tiene consistencia ¿cómo puedo repetir? Disculpa estoy un poco lento no te preocupes demasiado que nos has avisado que estabas pachuchillo y no se ha notado nada que lo sepas preguntaba Estefanía justo cuando estabas hablando del efecto señuelo un pelín antes de hablar de formalizarle de contar el ejemplo de las palomitas en el cine entonces dice según lo que estabas contando plantea Estefanía que si el hecho de las aplicaciones de delivery el tener que marcar antes de recibir los productos si le quieres dar propina al que te lo va a entregar si no tendría una falta de consistencia ¿no? Sería algo Ok, o sea que hay apps que te dicen si quieres dar propina antes de seleccionar los productos No, de seleccionar antes de que te llegue el producto Ah, ok perfecto Bueno, pero antes de que te llegue realmente aquí en Just Eat es antes de que llegue ¿no? Realmente es el tema ese es decir entonces las propinas antes de que te llegue el producto oye, pues es una buena es una buena pregunta la verdad es que sí claro es decir esto fomentaría dos cosas si lo hace como dice Estefanía básicamente que aquella persona que te va como era antiguamente que te venía alguien a casa a traer la comida y era súper majo contigo ¿no? entonces sí que me resulta extraño la verdad sería un test interesante porque porque la verdad no tiene la lógica de dar la propina Si me dejas complementar yo creo que ahí va digo primero que nada estas aplicaciones experimentan todo el tiempo ¿no? seguramente es algo que han experimentado y de hecho ellos dan la opción si te piden en ese momento la propina o si la quisieras dar después ¿no? yo creo que ahí juegan un poquito con el willingness to pay en el momento que uno pide comida está muy deseoso tiene hambre como que de prisa entonces tendemos a ser más generosos ¿no? y cambia un poquito la proporción de cuánto cuestan las cosas para nosotros yo creo que por ahí va aunque es un experimento que yo creo que habría que ver si ya se ha hecho y tenemos resultados en ese sentido porque yo creo que ahí va con la motivación intrínseca y el hambre que tenemos con la percepción del valor de lo que puede ser la propina pero es una excelente pregunta tendríamos que analizarlo un poquito más a fondo el tema del timing que también decíamos Sí, totalmente es que son un montón de procesos que pueden estar jugando ahí y es un tema interesante no sé Ceci si tú sabes pero yo creo que evidencia en este caso concreto a mí no me suena pero sí que es una pregunta buenísima la verdad muchísimas gracias Que nos la hayan compartido al mundo yo tampoco he encontrado pero a lo mejor pues valdría la pena explorarlo si vamos a las sesiones al curso ahí podríamos platicar un poquito más de qué otras anclas podrían estar influyendo en esta sesión específica del momento en el que te piden el pago seguro Preguntita de a pillar verás que se suele decir pero es verdad son de estas cosas que igual no te planteas efectivamente están ahí y al buscar ejemplos similares aparecen bueno hablando de anclas que es lo que hemos estado hablando preguntaba Alex si si podríais contar un poquito más de las anclas conceptuales ok si mira aquí hay un hay un experimento que se hizo que ahora no me recuerdo no recuerdo en donde pero es que lo muestra muy bien y creo que lo entendemos todo básicamente se cogieron a dos grupos de personas y le hicieron dos preguntas acabado primer grupo le decían oye de uno al diez dime cuán feliz eres y después les preguntaron ¿cuándo fue la última vez que tuviste una cita? analizaron los datos y no había correlación entre las dos respuestas pero al otro grupo donde invirtieron las preguntas si que habían le preguntaron primero ¿cuándo fue la última vez que tuviste una cita? y después del uno al diez cuán felices entonces ahí sí que vieron correlación las personas que habían tenido una cita hacía relativamente poco tendrían a puntuar su vida como más feliz que aquellas que habían pasado un montón de tiempo sin tener una cita vale bueno a lo mejor alguna de las que tuvo una cita hace poco si fue un desastre pues también puntuaban mal pero básicamente aquí lo que está pasando es que la primera pregunta te ancla en la idea y sobre todo en la connotación que implica haber tenido una cita hace poco o no haberla tenido mucho tiempo y eso hace que tú evalúes cuán feliz eres de una manera u otra entonces esto es muy importante porque nos interesa mucho si estamos ofreciendo un servicio o un producto pues intentar utilizar palabras imágenes o lo que sea que generen motivaciones congruentes con el mismo vale y que estas funcionen como ancla y que en consecuencia aquí las percepciones de los clientes es lo que hablaba antes porque lo primero que ves en una landing tiene que ser la propuesta de valor y tiene que ser una propuesta de valor buenísima porque de repente es lo que se va a quedar anclado en la mente de los clientes y en función de eso van a analizar tu producto si la propuesta de valor es mala tenemos un problema si la propuesta de valor es buenísima pues seguramente van a ver tu producto como mucho mejor de lo que verían de otra manera me acabo de liar no sé si quedó claro un poco el tema si dice ok entiendo mira justo el tema de lo de la comida estaba comentando en el chat que estaba abajo del todo y no lo he visto antes de lanzar la siguiente pregunta dice Cristian que iría con timing porque después podría jugar la versión al pago que aumentaría el valor ancla de lo pagado o que la propina para que cuiden mi comida una milla extra o sea es como todos esos elementos pues claro que juegan un rol y van generando anclas también como te muestran las opciones ya vamos a ver desde donde lo ponen en la pantalla el tipo de letra donde enfocamos nosotros la mirada eso cambia o no el ancla o le sube el peso que le damos a cierta información sobre otra entonces eso también es súper relevante y bueno en behavioral design lo cuidamos un montón y probamos más precisamente para ver lo que puede llegar a tener genial tercera pregunta decía María que si los métodos de behavioral se pueden aplicar a contenido a content a aplicar a copies o a los de registro a newsletters o a otros procesos digitales más allá de los call to action o el pricing yo creo que es un sí rotundo ¿no? Sí de hecho muchos clientes internos aún piensan cuando no conocen bien behavioral design piensan que hacemos copies bonitos y copies que funcionan ¿vale? porque sí que estamos muchísimo en los copies porque a través de los copies podemos activar estos sesgos o no mira el ejemplo que ponía al principio de los médicos es la misma información expresa de manera distinta ¿no? en vez de decir 90% de éxito 10% de fracaso esto lo podemos traducir a lo que sea tiene una alta probabilidad de éxito o una baja probabilidad de mortalidad básicamente lo que estamos haciendo es activar procesos distintos en el caso del fracaso estamos activando la versión a la pérdida y la versión al riesgo es decir a mí que me digas que tiene un 10% de mortalidad hace que todo lo que esté relacionado con la mortalidad esté más presente en mi cabeza y entonces hace que ser muchísimo más cauto que en el otro caso que estamos resaltando la idea de éxito la idea de éxito viene a un primer plano y afecta más como percibimos la situación entonces sí en los copies lo utilizamos muchísimo muchísimo de hecho antes cuando hablaba de incertidumbre la intervención fue todo copies un copy de un call to action y después otros copies es decir a fin de cuentas el modo en el que transmitimos la información marca la diferencia las palabras el orden y sí los copies o sea 100% bueno yo solo lo estaba leyendo y lo he pensado en plan de un cierre tundo porque al final como muestra la información bueno en los copies y en la ubicación esas pruebas del que sabe probar donde colocas es la información para sacarle el máximo partido más preguntas por aquí preguntaba Sara y también por Zoom hablaba de cómo hacer research para para saber cuál es el mejor sesgo cognitivo que podemos implementar digamos que bueno iría a la inversa ¿no? ¿cómo saber qué sesgo utilizar en realidad es tenerlos muy controlados intuyo bueno pues esto depende de los recursos que nos dé el cliente vale normalmente intentamos hacer un poquito de todo hay veces que hacer investigación con los propios clientes nos ayudan a tener una guía ¿no? porque sabemos que a ver normalmente la investigación cualitativa en sí mismo está sesgada de por sí porque nosotros no sabemos realmente cuáles son las acciones que nos llevan a actuar de una manera u otra como vimos en estos ejemplos pero son muy muy útiles para entender por dónde van los tiros siguiente paso sería revisión bibliográfica es decir hay evidencia de que en este comportamiento concreto estas palancas estos principios funcionan y se aplican de esta manera es decir conocimiento científico para identificarlo también lo que hacemos nosotros en función de este conocimiento es un análisis conductual nosotros tenemos todo un proceso para decir oye ¿cuáles pueden ser los riesgos que influyen y en qué momento? hacemos algo que se llama Vigibral Mapping que es muy similar a un Customer Journey y en cada paso lo que vamos haciendo es determinando cuáles son los factores comportamentales que pueden actuar como barreras para hacer el siguiente paso y cuáles pueden actuar como palancas entonces aquí vemos que es un análisis mixto por un lado lo que nos dice la evidencia científica y otro en función de las condiciones de este caso concreto porque sabemos que en función del contexto todo cambia y en función de eso es como hacemos el análisis tres factores investigación directa con usuarios si podemos análisis del contexto y por último la evidencia científica con respecto a qué influye en ese comportamiento no sé si no está quedando claro preguntad otra vez lo que explique Ceci que seguro que lo explica no te preocupes yo nada más para complementar hay estrategias y digo vamos a abordar un poquito en el curso de como decía Gons cómo podemos nosotros diseñar nuestras investigaciones para no caer en los testos tanto nuestros clientes con los que estemos haciendo pruebas como nosotros desde el punto de vista de diseño entonces ya si metemos la metodología también en cómo investigamos es un círculo completo de cómo entender al cliente de la mejor manera es muy divertido la verdad sí se los recomiendo muchísimo porque puede cambiar o sea dependiendo del punto de vida de la cadena de valor las soluciones pueden ser más estratégicas o no entonces a veces la solución completa cambia cuando queremos darle una solución a un cliente pero va mucho mejor y con mucho mayor impacto entonces sí sí les recomendamos que intenten aplicar también Vigero al Design a sus investigaciones es clave y por ejemplo en el banco lo hacemos todo el tiempo un inciso que a lo mejor también iba por aquí la pregunta que parecía súper complejo pero respondiendo sí que tenemos modelos de analizar modelos simplificados que nos permiten determinar o hacer un análisis rápido de qué sesgos pueden estar influyendo ahí y de hecho manejamos varios modelos un modelo general que es muy utilizado en el mundo digital luego utilizamos otro modelo para el análisis y otro modelo también para la ideación es decir son varios modelos que realmente son simples y los puedes utilizar en cualquier fase ¿vale? entonces tenemos diferentes opciones y la verdad es que cuando tenemos Frisa y no podemos hacer este análisis detallado esta metodología completa que suele ser en muchas ocasiones porque el mundo de los negocios va como va pues solemos tirar de estos modelos muy simples que normalmente son acrónimos de tres letras a lo mejor para que tengamos tres factores en cuenta para analizar el comportamiento y determinar qué sesgos están influyendo y cuáles debemos utilizar han dicho por el chat que está clarísimo Gonzalo no te preocupes o sea que sí también pregunta de Alejandro Alejandro Marrón dice que se habla mucho de guiar a las personas para consumir cierto producto bueno en relación a otros ¿por qué elegir uno u otro? ¿dónde está la línea ética? dentro de behavioral economics y behavioral design hay de hecho toda una rama que se está enfocando en esto para cuidar al cliente nosotros en especial este curso lo estamos pensando como una relación a largo plazo no creemos en que solo una conversión puede ser suficiente para retener un cliente nosotros en las empresas en los productos siempre buscamos a futuro un cliente de hoy es un cliente para toda la vida entonces desde el diseño nosotros podemos tomar esto en cuenta hay también ciertos no quiero decir modelo porque no es modelo pero algunas preguntas un framework que podemos utilizar para nosotros retar nuestras propias intervenciones y asegurarnos que sean éticas siempre buscando que el cliente tome la mejor decisión esto es algo que también abordamos en el curso de forma rápida pues bueno de entrada ponernos nosotros en los pies del cliente nos gustaría que pasara esto muchas veces podemos usar estas palancas y decirle al cliente que las estamos utilizando y eso está bien entonces bueno podríamos analizar hay algunos casos tenemos algunos ejemplos que el día de hoy no trajimos porque lo enfocamos más como en la parte de los flujos la incertidumbre y el tema del timing pero hay cómo abordarlo y asegurarnos que dentro de nuestras empresas nuestros proyectos cuando diseñemos siempre tengamos en el centro del cliente eso es como la clave genial más preguntitas preguntaba en este caso ha sido por por youtube que estamos también en youtube ahora mismo en directo preguntaba Jim que si tenéis algún ejemplo de servicios públicos o servicios sociales en principio los ejemplos valerían para cualquier ámbito pero no sé si tenéis algunos que sea muy bueno tipo el de netflix o tipo el de linkedin pues bueno no lo traigo como así pero ahora que tuvimos el covid en el mundo muchas estrategias de la vacunación de hacer reminders de cómo describían los beneficios es un ejemplo en política pública que empezó en eeuu y se llevó a lo largo de todo el mundo se ocupó en todos los países temas de recolección y limpiar los mares por ejemplo también en el metro de nueva york hubo unos que hicieron carteles simplemente en las paredes del metro y disminuyeron la tasa de delincuencia dentro del metro por el tema de los mensajes el diseño que tenían entonces si podemos encontrar varios ejemplos si ustedes así googlean metro nueva york carteles intensa delictiva les va a parecer visible genial genial muchísimas gracias dentro de dos nuevas más y hay una que es previa que también lanzaron por youtube pero la voy a dejar para el final acaba de escribir hace nada y tú lo dices que cuáles son las perspectivas laborales de los behavioral scientists específica en Madrid pero bueno en realidad lo podremos lo podemos trasladar quizá a otras ciudades y si hay muchas empresas que a día de hoy están utilizando estos conocimientos desde vuestra propia experiencia al final les contestaré en Madrid sí a ver aquí en Madrid bueno en España la verdad es que es algo que a diferencia de Sudamérica que esto ya lleva muchos años siendo muy potente aquí son algo aún es algo muy novedoso y la verdad es que hay hay algunas pero sobre todo habrá sobre unas cuatro o cinco creo yo no sé si hay más ahora mismo que ya es un poquito así específicas única y exclusivamente de behavioral design estamos y no sé si hay otra más y después otras empresas que si son grandes empresas de tipo gestión y tal que están aprovechando precisamente las potencialidades de behavioral y estamos dando que efectivamente funciona entonces yo diría que hay unas cuatro o cinco por lo menos así que me vengan a la mente y ahí complementando Gonzalo está contestando específicas de este rol en todas las empresas si bien a lo mejor no buscan per se el rol es súper agradecido cuando alguien tiene esta o sea es un hacer que aumenta muchísimo la probabilidad de contratación ¿por qué? porque las grandes empresas lo están utilizando en todo el mundo principalmente en Estados Unidos Inglaterra Australia que son los que empezaron pero entonces cuando llegan las empresas y tú le dices yo puedo entender el comportamiento yo te puedo ayudar a diseñar regresando al cliente y aumentando el impacto les encanta entonces si es un poquito a veces el trabajo de venta te hemos perdido Cecilia te has quedado congelada ¿la escucháis vosotros? Gonzalo ¿tú escuchas a Cecilia? no vale así de vale digo porque igual he sido yo y estoy hablando sobre ella y la estamos liando bueno volveré volverá supongo voy a lanzar la siguiente la siguiente pregunta también justo después de justo después de Aysulu que preguntaba por estas perspectivas laborales ha preguntado Conchi si el efecto señuelo funcionaría o influiría en campos o situaciones distintas a la presentada es decir en decisiones de venta o dinero si pueden afectar esas preferencias del consumidor o sea entiendo si va más allá del aspecto del consumidor en otros en otros ámbitos de la vida pues mira eso es lo que hablé el otro día contigo de hecho o sea mira es que de hecho lo tengo aquí mira si queréis os comparto para ligar no es para ligar pero muestra como el efecto señuelo sí que afecta a las preferencias de las personas con respecto a otras preferencias y también es un experimento que hizo Dan Ariely que ya hemos hablado de él varias veces y es muy gracioso si me dais un segundito os comparto pantalla a ver es que lo estoy poniendo para que no se vea el spoiler porque si no ya a ver se ve ¿verdad? vemos sí vale uy ¿qué pasó? vale se ha liado perfecto pues el tema es el siguiente esto es un experimento que hizo este hombre por el tema de la dominancia simétrica recordad cuando tenemos dos opciones que son similares es muy difícil elegir entre ellas entonces lo que hizo fue lo siguiente cogió una serie de fotos de gente del campus y pidió que las puntuasen en función de su atractivo físico y después lo que hizo fue coger a dos de estas personas a Tony y a Jerry que habían sido puntuados imagínate un 8 y decirle a la gente oye ¿con cuál de los dos andré? entonces 50-50 la gente decía más o menos la mitad a Tom y la mitad a Jerry pero dijo oye y si utilizamos el efecto de la dominancia simétrica el efecto señuelo y mostramos a un grupo a Tom y a Jerry y con Photoshop modificamos la cara de Jerry para que sea un Jerry feo y al otro grupo le presentamos a Tom a Jerry y a un Tom feo ¿qué pasaría? si una dominancia simétrica nos diría que efectivamente comparar a Tom y a Jerry es difícil porque son muy guapos pero comparar a Jerry y a Jerry feo es muy fácil y hay claramente alguien que es más guapo y lo que les dio los resultados efectivamente era esto que cuando se presentaba Jerry feo pues ganaba Jerry más gente quería salir con Jerry cuando presentaban a Tom feo más gente quería salir con Tom ¿no? entonces este es un ejemplo tonto pero que muestra un poquito esto es un ejemplo fuera de fuera de lo que es el mundo del consumidor y bueno a ver cómo dejo compartir disculpa hola ¿me he caído? no estoy compartiendo estás compartiendo estás compartiendo estás compartiendo seguimos viendo a Tom ah vale pues no sé qué está pasando ahora porque no me deja salir de aquí para ver ahí va perdonad nada vale y bueno Cecilia si te caiste no te preocupes no pasa nada como te has quedado a media si quieres seguir comentando lo que estabas diciendo en ese momento disculpad ¿sabéis cómo puedo dejar de compartir? ah sí perdón pues si les platicaba un poquito de lo del mercado y digo que Gons nos platicaba de lugares específicos de aplicar behavioral economy sin embargo tener el skill es súper útil en cualquier rol ¿no? a veces es un poquito trabajo de venta por lo que dice Gonzalo de que no se conoce muchas veces por el nombre pero sí la herramienta o el potencial que tiene y bueno es una herramienta que la tienen todas las grandes empresas en todo el mundo principalmente Estados Unidos Inglaterra y por allá por Australia empezó esto entonces cada vez más se busca si nosotros tuviéramos este skill dentro de otros elementos que ya tenemos si pudiera ser un diferenciador entre nosotros y otro perfil también potente para un cierto puesto entonces sí lo recomendamos altamente lo hemos encontrado que la gente cuando le platicas que tenemos herramientas para entender el comportamiento poder influir en él y ayudar al cliente a tomar mejores decisiones las empresas les encanta entonces bueno lo recomendamos mucho en ese sentido aunque sí al inicio pudiera tener que decimos nosotros haber un trabajo de evangelización y esto pues nada más es traducir en qué podemos hacer ¿no? no sólo qué herramientas tengo sino para qué sirve y bueno pues creo que después de estos ejemplos que nos da Gons nos quedan bastante claros y podríamos ir a platicarle a alguien más cómo los podemos utilizar por ahí va genial y nada por terminar pregunta necesaria ¿qué libros de behavioral design recomendáis para para empezar? habéis dicho un par de un par de nombres y personas relevantes pero ¿qué par de libros recomendaríais? ahora sí que no sé si Gons tú quieras recomendar tu favorito para para la audiencia y yo les platico del mismo es que a mí me pasa como con la comida no puedo estudiar entre uno de esos libros ¿sabes? no puedo tener uno favorito pero sí que lo que recomendaría podrían ser dos a nivel muy 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 general el primero de ellos es uno de de Dan Ariely realmente porque lo explica muy bien es una visión muy general bueno tres primero Natch que es el típico de todos ¿vale? es el que es de Richard Thaler que es premio Nobel en Economía y de Cass Sustent no sé cómo se pronuncia fueron quienes empezaron a popularizar esto y esto sí que nos da una visión muy general y de cómo se aplica esto tanto en el ámbito negocio ámbito de las pensiones ámbito ambiental en el ámbito público y nos da una visión muy general después el tema de Dan Ariely tiene uno que es las trampas del deseo aquí ya sabéis que traducen como quieren realmente es el mensaje que quería traducir con el título es predeciblemente irracional que se llama las trampas del deseo que también es muy divertido aquí hemos visto dos o tres ejemplos suyos y luego por último si queréis profundizar empezar a profundizar en tema de sesgos hay uno que se llama The Choice Factory que es de Richard Sutton donde básicamente nos presenta 20 sesgos o 20 principios comportamentales los explica un poquito cómo los ha aplicado él y nos da unas guías de cómo lo podemos aplicar entonces así una visión general de esos tres para empezar podría estar bien por no mencionar los clásicos a lo mejor Cecilia tira como algo no justo yo creo que le diste el clavo yo con el que recomiendo para gente que no está tan en este vocabulario justo se le da a Narelli porque explica muy muy claramente cómo aplica ciertos sesgos cómo los encuentra estas palancas y cómo accionarlos para una u otra cosa sería con el que yo empezaría pero no dejar de lado que es el típico donde nace todo esto y no les quiero dar hacer un cognitive overload entonces yo les dejaría con eso pues muchísimas gracias muchas ideas para reflexionar quizá como decía Gonzalo al principio que eran tres principios básicos el inicio como hemos arrancado con la charla tres principios básicos generales pero necesarios que están ahí que nos olvidamos de ellos nos rodean en el día a día y nos influyen en la hora de tomar muchísimas decisiones entonces básico aunque sea general y necesario el tener ese control y sobre todo saber cómo nos están afectando y cómo los podemos utilizar de una manera ética de alguna manera yo creo que este podría ser el resumen no sé si queréis hacer algún último aporte y antes sobre todo más que nada antes de despedirme ya del todo vosotros vosotros mismos alguna cosita o algún tip que queráis dejar a modo de cierre aparte de estos libros que hemos comentado que también los he dejado para que apuntados los recogeremos para incluirlos en un post con un resumen en nuestra web de la charla que hemos tenido hoy bueno a modo de tips generales yo recomendaría tener tres cosas en mente siempre la primera es ponerse siempre como decía Celci en los zapatos de los clientes es decir si nos ponemos en su piel pues podemos entender mucho mejor segundo tener en cuenta que el contexto importa un montón y no podemos ser rígidos vale es decir tenemos que pensar mucho qué es lo que puede funcionar y lo que no porque no siempre todo funciona y luego por último experimentación porque realmente a través de la experimentación es muy cómodo de ver qué es lo que funciona o no nos permite como decía antes volver al inicio poder hacer análisis más concretos y ir refinando absolutamente todo lo que todo lo que hacemos y sobre todo leer mucho 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 porque ayuda muchísimo la verdad pues nada esperar verlos en el curso para platicar más de estos temas que están nos encantan la verdad me ha gustado mucho me he quedado con ganas de más nada muchas gracias y como decía Yolanda haremos una recogida y lo subiremos a la web y también gracias a todos los asistentes que habéis estado desde lugares muy diferentes y que habéis aguantado aquí una hora y media estoicos o sea que muchísimas gracias y nada hasta pronto hasta pronto hasta luego muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego chau